Y Scorpion extrañamente está en Capricornio, pero está a un lado de ese signo. Y entonces Scorpion, pues sus relaciones, parejas y demás, y deben de tener cuidado porque son muy coquetos, ¿verdad? Y entonces los signos de Scorpion pueden tener muchas relaciones, dinero frugal, nunca les alcanza y aunque estén casados, bueno, la infidelidad a lo mejor pudiera ser parte de, y tener cuidado con una persona del signo sagitario, porque hay alguien extranjero que puede sacar uso y un usufructo de una relación torcida y puede haber un chantaje moral en cuanto a ello.